El presidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, senador de la Nación Arnaldo Samaniego, informó sobre lo tratado en la reunión del ente asesor. Se decidió conformar tres subgrupos. Un grupo estaría estudiando con mayor detalle lo que es la organización de la estructura del Estado, ver dónde hay superposición de funciones, de gasto, ir trayendo alguna propuesta para ir haciendo que el Estado como estructura sea más eficiente. Segundo, en lo que refiere al gasto, a mejorar la calidad del gasto público. Ese grupo estaría entonces presentando también algunas propuestas en relación a mejorar el gasto y mejorar los ingresos para que finalmente podamos financiar con mayor efectividad el presupuesto general del gasto de la Nación. Y tercero, que hace referencia a la carrera del servicio civil de los funcionarios públicos. Determinar la carrera de manera a que también el trabajador público pueda ofrecer mejores servicios y que sean menos costosos para el Estado.